¿Cómo? No me lo puedo creer Hoy veremos lo que pasa si coges dibujos de niños y los conviertes en realidad Y con algunos vas a flipar Empezamos con un caballo que vaya morro tiene Un poco raro, yo no dibujo muy bien, pero un caballo así no es Espectacular Lo que más me gusta creo que es la cresta, muy fachera, muy Cristiano Ronaldo El ojo sí que es un poco minúsculo, el morro, bastante extraño, parece una barra de pan No está mal Al final del vídeo decidme cuál de todos ha sido vuestro favorito Típico dibujo de cara feliz, normal, un pelillo un poco raro, los ojos un poco locos, ¿no? Un poco para arriba y para abajo, nariz de payaso y sonrisa estándar Lo ha clavado, ¿eh? Es verdad que los ojos son totalmente a Joker de loco La boca, claro, es que yo no sé por qué dibujamos así las bocas y luego en la realidad no son así La sonrisa tiene un máximo de longitud, que es hasta aquí Menos mal que las personas en la realidad no somos como dibujan los niños, porque vaya atrocidad Esta cara la veo en una peli de terror Vale, este animal es que no sé ni cuál es Parece que tiene una nariz de zanahoria Entiendo que esto es la cabeza y que tiene una sonrisa y tres ojos ¡No me lo puedo creer! ¿Un elefante? ¿Qué me dices? Eso porque lo ha dicho el niño, ¿no? Porque el dibujo no tiene nada que ver Vale, la trompa ya está como con ángulo recto, no tienes lógica Las orejitas es como... ¡Ah, vale! Esto de aquí es la nariz, que tiene dos orificios minúsculos Otra vez la boca con la sonrisa eterna O las patas, ya ni te cuento Estas mini patas no aguantan este cuerpo de bola de elefante Esto parece como un pez unicornio ¡Lol! Ojos pequeños y boca minúscula Y un pedazo cuerno espectacular ¡Ah, qué monada! ¡Me encanta! Este es raro, pero adorable a la vez Es verdad que su cola parece un cepillo de esos de limpiar zapatos Su cuerpo es como una bola de nieve en forma de patata Está mono, está gracioso No sé qué tipo de animal sería este, la verdad Esto me recuerda a un zombie, ¿no? Cara patata y dientecitos Bueno, un zombie vampiro Porque los zombies tampoco tienen colmillos Que también pueden ponerlo en modo perro, modo gato, modo pez, modo... Lo que quieran ¿Pero esto qué animal es? ¿Qué debe ser? ¿Un suricato? ¡Lol! Lo han clavado, ¿eh? Dentolines triangulares Ay, es que como que tiene cara de inocente, ¿no? Como de... Me despierta ternura ¡Otra vez unos ojos y una boca! Hay que tener mucha imaginación para sacar algo de aquí Tiene cara como de oveja atontada, ¿no? Como de... Como de lela Esto aquí parece casi una nariz en vez de una boca, ¿no? Eh, no me gusta mucho este Por favor, que alguien me explique qué animal es este Si tuviera que decir algo, diría un mosquito, ¿no? Pero es un mosquito sin alas Porque lo de delante parece un pico Dos ojos rarísimos El cuerpo no sabemos por qué es arcoiris y patas de mosquito Definitivamente es un ser mitológico Tiene como un cuerno hecho de caracoles Sí que es verdad que con los ojos y la boquita que le han hecho Da un poco de ternura Pero vaya cuerpo más extraño Y lo del culo es como un ala ¡Vaya morfida! ¡Otra cara de maníaco! Ay, de verdad, menos mal que no existen perros así Esto me daría mucho miedo Ahora tenemos una cara un poco turuleta ¡Vaya gato! Ah, lo mejor son los dientes, ¿eh? Me hace mucha gracia como le han dejado los dientes Y los ojos sí que son un poco disturbing Este no me gusta nada, la verdad ¿Qué narices es esto? Parece como un zombie vampiro Con una especie de cosa en el pelo Que es una corona No me lo puedo creer ¡La reina de Inglaterra! Dios mío, qué atrocidad, ¿eh? Es como que tiene un montón de dientes embutidos en la boca Y no le caben Mucha imaginación han sacado y ha quedado muy bien Pero da como mal rollito, ¿no? Ay, esto es como un alien Como E.T. Pero en versión simpática, ¿no? En versión agradable En plan Sobre todo me hace gracia por los dientecitos Las palas que le han hecho ¡No me lo puedo creer! ¡La han clavado, eh! Lo pones encima y queda igual El elefante conejo El elefanejo Me hace mucha gracia este Bueno, aquí ya no tenemos un animal Sino que tenemos un coche, un vehículo Una rueda gigante, rueda pequeña Luego un asiento con un volante Tipo timón de barco Esto supongo que es el retrovisor Y luego aquí, pues, el motor Y no sé qué será esto ¡Ah, que era un tractor espectacular! Esto sí que no me lo esperaba Porque es un tractor un poco amorfo, ¿no? Pero supongo que es la visión que tiene un niño en su cabeza de un tractor Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos Que está como enfadado Como enfurruñado Como... ¡Ey! ¡Vaya momo! Espectacular, eh Además, tenemos la foto del cuadrito ahí de fondo Queda genial, eh Súper currado Este es mi tico filtro de Instagram Que te pones O filtro de TikTok De Snapchat Todo eso Yo cuando me compré uno de mis primeros ordenadores Me iba directamente a eso En el iMac, el fotobuz Y ponía caras raras Bueno, esto tiene pinta de tortuga, ¿verdad? Ahora será un perro, ya verás No me lo puedo creer Pero, ¿cómo puede ser? ¿En serio tú a un niño le dices Dibújame una vaca y dibuja esto? ¿Será que este niño no ha visto muchas vacas? Que además, la boca la ha hecho de lado O sea, brutal Como vaca alienígena, te lo compro Dios mío, esto parece un conejo diabólico, eh Le faltan los dientes de abajo No sé cómo va a comer, eh Las orejas parece que estén despeinadas, eh Vale, esto sí que tiene que ser una tortuga, ¿no? Bueno, no puede ser una tortuga Porque las tortugas no tienen esas patas gigantes ¿Qué narices es esto? ¿Alguien lo sabe? Es como una patata gigante con una minicabeza Es como una especie de serpiente tortuga, ¿no? Una tortugente o serpiugas Terrorífico, la verdad Bueno, lo peor es la pierna esta súper bucada Las demás finísimas Dios, es como un pepinillo raro, ¿no? Bueno, esto es un sol Un sol, ¿no? ¡Ah, no! Un sol, digo yo Será un león, ¿no? Por lo de alrededor, que son los pelos del león Que a lo primero yo he visto rayos rojos Y pensaba que era un sol Será Simba No me lo puedo creer ¡Qué brutal! Me encanta Esto me hace mucha gracia Los colmillitos esos me ponen nervioso Porque dan mal rollo Pero tiene una cara de simpático espectacular No me digáis que no Su pelo súper redondito Muy gracioso Parece que haya salido recién de la peluquería ¡Peluquería para leones! Vale, esto que es una ameba ¡No! No me puedo creer que a un niño le digas Dibújame un delfín Y lo hace así ¡Un maldito delfín! Espectacular Se ha pasado al juego este niño ¿Qué clase de jirafa es esta? Porque esto es una jirafa, ¿verdad? Minipatas, cuello ultralargo Con los círculos o las manchas típicas de jirafa La cara parece un zapato al revés ¡Dios mío! ¡Dios mío! No me lo puedo creer ¡Vaya abominación! Sin comentarios ¿Esto qué es? ¿La Mona Lisa? Es que no entiendo A ver, esto entiendo que es una señora, ¿no? Porque lo negro será su pelo Pero vaya nariz de culete que le ha hecho ¡No! ¡Era la Mona Lisa, efectivamente! Dios, pero da miedo, ¿eh? Porque el pelo no parece ni pelo Parece que esté calva por aquí Y con esas palas gigantes Y los ojos perdidos Como... Ojalá un museo con obras de arte así Yo iría, ¿eh? Bien, esto sí que parece un elefante Lo que no entiendo es la trompa De dónde le sale Porque la trompa del elefante La tiene en la nariz Y este parece que le sale como del lado Como si fuese un brazo Y efectivamente lo ha hecho tal cual Lo que pides Versus lo que te llega La trompa espectacular Los niños tienen fijación Con hacer caras y sonrisas así siempre, ¿eh? Una ballena Con una cola un poco desmesurada También te digo Y un agujero que, bueno, parece una piscina municipal Pero bueno Lo ha clavado, ¿eh? Qué bien hecho está El agujero de la cabeza es gigantesco Y la veo un poco seria, ¿eh? La parte de la cola parece como las hélices y esas Que tienen los barcos, ¿no? Bueno, está bien Esto no tengo ni idea de lo que es Un oso El monstruo de las galletas ¡Era un oso! No me lo puedo creer El oso yogui Casi, ¿no? Terrorífico Que te viene y te roba el sándwich Otra facioleta Que puedes meter en cualquier animal Brutales los dientes, ¿eh? Bueno, y la mirada esa de loco también Este no me da ternura Me da un poco de mal rollo, ¿eh? Parece un psicópata absoluto Aquí no sé por qué Tiene pinta de caballo, ¿eh? Por la nariz Creo que es como así, ¿no? ¡No! Uy, pues casi que podría ser real este caballo, ¿eh? Como que me da ternura al mismo tiempo Que pobre Está como tuerto, ¿no? Me encanta, brutal Otra cara ¡Dios! Estos pierros de miedo, ¿eh? No puedo con ellos De verdad Bueno, supongo que esto Es un perro salchicha, ¿no? Aunque me recuerda más a Pic el Rick ¿Cómo? ¿Es un gato? No me lo puedo creer Eso tiene pinta de gato, ¿verdad? Las patas son otro rollo, ¿eh? Y los ojos Parece una salchicha Oscar Mayer Pero peluda El salchigato Esto me recuerda a Piecito el dinosaurio, ¿no? Tiene esa forma ahí con las patas y todo ¡Lol! Una cebra Y la cara La cara De verdad Es que las caras ¿Por qué los niños las hacen de lado? Siempre con la sonrisita y los ojos Aquí la cara de un señor Que bueno, los ojos son un poco raros De la nariz ya No sé qué decirte Mira las orejas Que están como hacia arriba Aquí lo clava Es casi igual que el dibujo Ah, y aquí están dibujando El ciclo de la vida de una mariposa, ¿no? Que tiene alas bonitas Y cara feísima Lo vimos en otro vídeo Bueno, claro Como lo ha dibujado el niño Tal cual Ah, estupendo Aquí solo tenemos ojos y dientes A ver qué nos traen ¡Lol! Bueno, no sé si reírme O asustarme Porque este perro da un poco de miedo O sea, en verdad Tú le miras los ojos Y parece mono Le miras los dientes Y parece mono Pero al mismo tiempo Parece que te va a comer Es como un perro piraña Dientes afilados Y mirada loca Soy adivino Y sé que este vídeo Te va a encantar Así que corre Clica y míralo Que este ya se acaba Adiós Nos vemos allí Clica, clica Adiós ¿Aún estás ahí? ¡Ah!